Hola, ¿qué tal? Estás en Game Over. Este fin de semana se viene uno de los eventos más esperados por los gamers de México. Se trata del Electronic Game Show, que en esta ocasión cumple 10 años de celebrarse en nuestro país. Pero antes de hablar del EGS en sí, me gustaría compartir con ustedes algunos datos que nos dan una idea de por qué este tipo de eventos tienen tanto éxito entre los mexicanos. Y es que de acuerdo a cifras proporcionadas por Target Group Index México, se dice que en el mundo, México ocupa el cuarto lugar de consumo de videojuegos, tan solo detrás de Estados Unidos, Japón y Corea, lo que lo hace el primer lugar de consumo en Latinoamérica, con alrededor de 38 millones de jugadores. Esto tan solo nos demuestra lo mucho que ha crecido el mercado mexicano en este sentido, y es por ello que actualmente no tenemos que esperar semanas para que los juegos lleguen después de estrenarse en Estados Unidos, sino que podemos disfrutarlos simultáneamente, además de que ya existen versiones subtituladas o dobladas en nuestro idioma. Ahora que conocemos por qué somos un mercado importante para este tipo de eventos, solo me resta comentarles que la décima edición del Electronic Game Show se llevará a cabo el 7, 8 y 9 de octubre en la Expo Bancomer Santa Fe, en donde podrás disfrutar de exposiciones, torneos, regalos, promociones y por supuesto de los videojuegos. Algunos de los títulos que podrás probar son Glee Karaoke Revolution 3, Silent Hill Downpour, Dance Dance Revolution, Metal Gear Solid HD Collection, Pro Evolution Soccer 2012, Frogger, GoldenEye 007 Reloaded, WWE 12, Forza 4, Halo Anniversary, entre otros. Entre los expositores están Konami, Xbox 360, Activision, Ubisoft, Disney Atomics y Game Master. Y no querrás perderte los torneos de Star Fox 3D, Dance Central, Halo Reach, Pro Evolution Soccer 2012, Gears of War 3 y por supuesto, Mortal Kombat. Así que si no tenías planes para este fin de semana, una tarde de videojuegos no te haría mal. Para más información entra al sitio oficial electronicgameshow.com o sigue el Twitter oficial, arroba EGS México. Sin duda pasarán un buen rato. Los estrenos de esta semana son Just Dance 3 para el Xbox 360 y el Wii, Resistance 3, Survival Pack para el PlayStation 3, Spider-Man Edge of Time para el DS, el 3DS, el PlayStation 3, el Xbox 360 y el Wii y NBA 2K12 para el PlayStation 3, la PC, el PSP, el Xbox 360, el PlayStation 2 y el Wii. Yo soy Verónica Cortés para YoInFluyo.com. Nos vemos la próxima semana.